Este encuentro genuinamente popular que ahora logra mayor vínculo de los dirigentes políticos y de gobierno con el pueblo llegó hasta el Consejo Popular a Gramontesimoni. Ariel Santana Santiesteban, primer secretario del partido en la provincia, intercambió con productores de alimentos en la zona y los convocó a lograr la tan necesaria soberanía alimentaria en un municipio que cuenta con más de 300 mil habitantes. Este es un lugar que estaba perdido en Manígua y Maleza y con el precio propio de la familia lo hemos convertido en un huerto así. Ya de hecho tenemos ocho entregas de hogares maternos y de círculos de abuelos que están... Y entonces sí, ocho veces hemos entregado en cuestión de tres meses que llevo aquí y ya terminamos la labor que teníamos sembrada y ahora estamos preparando para sembrar tomates. El aporte de la mujer es decisivo en el enfrentamiento a la COVID-19 desde la comunidad. Hoy nos hemos dado la tarea de confeccionar los nasobuco del movimiento de mujeres creadoras para que a todos los habitantes de acá le lleven su nasobuco a la familia completa para poder impedir la contaminación de esta pandemia que sabemos que debemos todos usar nasobuco y estar todo el tiempo con él y que puedan tener varios para poder preservar su salud. En el reparto alturas del cerro se acordó iniciar un programa de urbanización que a mediano plazo debe resolver, entre otras problemáticas, la situación de los viales, el estado constructivo de las viviendas y la mala calidad del servicio eléctrico. En el Consejo Popular Buenos Aires-Pellavista también se evaluaron las condiciones socioeconómicas de varias familias y se contabilizaron las afectaciones del fondo habitacional. Estas jornadas de trabajo comunitario, además de fortalecer la gestión de gobierno, permite agilizar la solución de un grupo de planteamientos. Reforzamos la autoridad, el papel de los delegados como baluartes y base de nuestra democracia socialista y consideramos que este método, esta manera de involucrarnos en las comunidades, pues es una manera de fortalecer, de perfeccionar no solo la gestión de gobierno, sino todo el trabajo en nuestra sociedad. Es muy importante constatar la confianza del pueblo en la revolución, la confianza del pueblo en sus líderes, en sus dirigentes, la certeza de que los problemas son atendidos, son escuchados y que se establecen las acciones para darle solución. Este es un empeño que agradece a la familia y toda la sociedad. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.